Tiene opciones veganas, en lugar de carne utiliza Neura. Me acabo de enterar, escuchando el podcast de Joan Boluda y Josep de la Paz, veganismo el podcast, que está en iVoox, el cual recomiendo, que está muy bien, tiene mucho sentido el humor los dos, y siempre se informan de novedades y tal, y pues yo no sabía que Pansan Company tiene opciones veganas. Entonces, bueno, para la gente que le apetezca, porque yo hace años sí me acuerdo que me gustaba, y hace muchísimos años ya que es que ni miro. Y bueno, pues siempre está bien saber que se ha veganizado Pansan Company también. ¡Gracias!